Nosotros estamos preocupados que la administración siempre ha tenido el barrio cortejillo abandonado. Pueden ver cómo están los tableros, las mallas y se han pasado solicitudes pidiendo la ayuda. Ahora último le pasé a Eduana Arques y pues no me ha contestado. Y esta otra la tengo desde el 2016 cuando estaba Cristian Juliado y tampoco. Y aquí no se puede venir a hacer aeróbico ni nada porque mire cómo está esto y mucha gente peligrosa que se hace aquí en el barrio cortejillo. Por el deber del estado que esto está abandonado pues acá es donde vienen que no los molestan. Aquí no pueden los niños venir a jugar porque todos los tableros están dañados, las mallas están todas dañadas. Y Eduana Arques dijo que en junio él me daba la palabra que se arreglaba porque estaba en el proyecto y estamos en noviembre. Y así han pasado muchos años, no solo con Eduana sino con muchos. No sé por qué no voltean a mirar acá la cancha y el parque cortejillo. Yo como Edil le pido la ayuda a la administración para que nos colaboren y nos arreglen eso. Gracias. 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 Gracias.